Para que justo pasó el pistero, señores, señores, bienvenidos al jueves, bienvenidos al día de la primavera, día del estudiante, feliz de la primavera a todos, hoy un comienzo distinto, estamos en la calle queridos amigos, Independencia 1163, con un montón de gente que ha venido a buscar su planta, por supuesto, porque tenemos el compromiso de cada año, cuando llega la primavera, con nuestro querido amigo, Nico Antonucci, de Vivir Antonucci, mirá que ya vino con la camioneta, vino con las promotoras, está ajeno a las plantas, Nico, feliz primavera. Feliz primavera, Chico. Esta es tu estación. Esta es la estación de todos, no solamente la mía, pero bueno, los fanáticos de las plantas y de la jardinería es nuestra estación, porque bueno, todo se llena de colores. Nos cambia el humor, empiezan a llegar las flores, viste, estuvimos haciendo el concurso a través de WhatsApp de las flores, de los jardines floridos. Increíble, increíble, estuve mirando, bueno, una repercusión impresionante, bueno, como siempre, ¿no? Por suerte, con el color la gente responde. Como siempre, con alguna flor, con alguna planta, uno le puede cambiar el humor a la casa y el humor a la vida, mirá la cantidad de gente que vino. Ha habido un montón de gente y bueno, trajimos begonia, flor de azúcar y alegría del hogar, que ya son plantas de primavera, verano, así que bueno, si las cuidan les va a durar un montón de tiempo. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se cuida? Bueno, se pone un lugar de media sombra o de sol y regarla, fertilizarla, no tiene mucho mantenimiento. Bueno, son plantines anuales, o sea, quiere decir que van a ser de estación, van a estar en esta estación hasta el invierno, hasta el próximo invierno. Bueno, espectacular, está fresquito ahora que pienso del día de primavera. Ahí seguimos, ya charlamos un rato con Nico, seguimos charlando. Quiero ver acá que me cuentan las amigas, ¿cómo le va? Hola, muy bien. Bien, se lleva acá una begonia, una alegría del hogar, no sé distinguir yo. Iba a hacer las compras y me encuentro con esta novedad para festejar la primavera. En Canal 10 siempre pasa algo loco, usted se lleva de todo. El de ayer, el previo y la florcita para mi mamá. Acá hizo doblete, muy bien, felicitaciones, acá se llevan las flores también. Sí, estoy muy contenta, un lindo obsequio por la primavera. Muy lindo, y acá tenemos, atentos, es el Día del Estudiante, estos ya están más grandes, hoy no tuvieron día libre ustedes. No, no tuvimos día libre, tuvimos el Día del Maestro Libre. En efecto, solamente el Día del Maestro, nosotros tuvimos que venir y seguir con la rutina del estudio. Muy bien, segundo año de ETER, ¿no? Exacto, de la carrera de locución. ¿Lo tienen de profe Mauro Agüero? Sí. ¿Son todos futuros locutores? Todos. Vamos, todavía. Excelente, muy bien, futuros colegas, felicitaciones, bienvenidos a todos, gente que se ha acercado aquí. Independencia 1163, podés venir, te llevas tu plantita y celebrar la primavera con nosotros. ¿Vamos al piso, chicas? ¿Están ahí? Estamos acá.